Ya. Bien, jóvenes, muy buenos días. Espero que todos hayan amanecido bien. ¿Ya? Disculpen. Entonces, vamos a empezar con nuestras clases virtuales del día de hoy. ¿Ya? Vuelvo a recalcar. Prenan sus cámaras. ¿Ya? Por favor. ¿Ya? Bien. Vamos entonces a empezar con la clase del día de hoy. Yo, el año pasado, pensé, perdón, que les había dejado un tema de exposición, pero a ustedes no fue, fue al otro salón. Pero bueno, entonces vamos a empezar nosotros con la clase del día de hoy. ¿De acuerdo? Bienvenidos, genios. Y empecemos. ¿Ya? Empecemos. Este es el tema 6 para el quinto de secundaria. Vamos aquí a corregir. ¿Ya? Quinto de secundaria. Muy bien, chicos. Ya, vamos a empezar entonces con el taller de emprendimiento y liderazgo. ¿Ya? Bien. Tenemos entonces, aquí, el día de hoy vamos a hablar, bueno, la semana pasada habíamos hablado, pues, de las ventas. ¿Cómo podríamos hacer nosotros buenas ventas? Bien, pero no solamente hay que centrarnos en las ventas. También debemos de centrarnos en nosotros, que somos los vendedores. El que quiere ser vendedor, ¿no? El vendedor, pues, es la persona, como su mismo nombre lo dice, que vende. ¿Qué vende? Viene sus servicios. Vende producto, productos tangibles e intangibles. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, hablemos específicamente ahora del vendedor. Bien. Pero, ¿qué es el vendedor? Bien. Como dice ahí, ¿no? Específicamente, el vendedor viene del latín venditor, ¿no? Parece gracioso, venditor. Pero, así es su relación en lo que es en latín. Bien. Pero, ¿qué significa vendedor? ¿Qué es ser vendedor? Vendedor es simplemente aquella persona que tiene encomendada la venta o comercialización. ¿Qué va a comercializar? Bienes o servicios. ¿Qué son? Tangibles o intangibles. Ya habíamos hablado de eso la semana pasada. ¿Ya? Bien. Productos o servicios, como dice aquí, de una compañía. Es más, ustedes pueden vender, qué sé yo, un lápiz. Ustedes pueden vender, no sé, a veces, por ejemplo, la señorita le gusta vender, no, este, aretito, sotijita, algo que les emociona a sus demás compañeras. De una u otra manera, ella está siendo una buena vendedora, ¿no? ¿Por qué? Porque ha persuadido en sus amigas y ha hecho que todas les compren sus pulseras, ¿no? A veces eso es novedad. Ustedes, por ejemplo, que son adolescentes, son jóvenes, le gustan siempre esos, ¿no? Esos arreglos, ¿no? Entonces, alguien llevaba, por ejemplo, cuando yo también estudiaba, alguien llevaba unas pulseras de moda, qué sé yo, todo se acababa, todas les comprábamos, ¿no? Ella está siendo una buena vendedora, ¿no? Todo lo que tú puedas vender, ¿no? Si lo vendes es porque estás siendo un buen vendedor, estás persuadiendo en ellos. Bien, entonces, hablemos un poquito más de este vendedor. Bien. ¿Cuál es el perfil que debe de tener todo vendedor? ¿Cuál es ese perfil? El vendedor debe ser, no debe poseer, poseer, obtener, tener, un conjunto de qué? De cualidades, de habilidades, ¿no? Que he visto desde una perspectiva integral se denominan en los siguientes aspectos. Primero, actitud. Actitud positiva, ¿no? Tener, pues, un compromiso con la empresa. Saber que la empresa va a poder contar con él. Que él es, hacerle sentir a la empresa que él es indispensable, ¿no? En la empresa, en la compañía donde trabaja. O es indispensable, siempre y cuando, por ejemplo, tenga su propio negocio. Entonces, si él vende, ¿ya? Si él vende, se va a hacer a él mismo indispensable, si es su propio jefe. ¿De acuerdo? Entonces, debe tener una buena actitud, como dice acá. Compromiso, ya sea con su propia empresa o donde trabaja. ¿No? Determinación. ¿Qué quiere decir esto? Que el vendedor debe de saber llegar, ¿no? Al cliente. Con mucha determinación. Con mucha firmeza. ¿Ya? Conociendo su producto. Pero, sobre todo, poniéndose del lado del cliente. Ser empático en todo momento. ¿De acuerdo? Resolver sus problemas o las dudas que tenga el cliente. Esa es parte de un valor agregado que tú le pones a tu producto. Por ejemplo, si yo vendo una cámara digital de última moda. ¿No? Entonces, el cliente a mí me lo compra. Yo estoy en una, pues, en una compañía X, trabajo en una compañía X y viene el cliente o la cliente y me compra. Pero el cliente me dice, oye, este, ¿cómo ahora? O sea, me gusta el producto. Está bien, estoy contenta con mi producto. Pero ahora, ¿cómo funcionará? Ese es el problema. No sé yo utilizar. Entonces, ahí viene un valor agregado de parte del vendedor. No se preocupe usted, señora, que yo le voy a enseñar. Le saca, manipula el producto, le enseña, ¿no? Le repite, es para tomar fotos de distancia, este de perfil, qué sé yo. Ya está dando un valor agregado a sus ventas. Porque no solamente está vendiendo, sino está orientando al cliente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, para eso también se debe tener mucho entusiasmo. Ser positivo. Tener mucha paciencia. Porque hay clientes que te dicen, yo quiero ese. Se reprisen, y este, y este, ah, ¿qué hacen algunos? Ah, ¿sabes qué va a comprar? Si no, ya, si no, allá está más cómodo. Ah, entonces váyase para allá. Eso no es. No es la manera como debemos de tratar al cliente. Porque el cliente se va a ir de verdad y ya no va a regresar, ¿no? Entonces debemos de tener mucha paciencia, ¿ya? Lidiar con ellos de tal manera que debemos, a esos clientes que preguntan una cosa, que una cosa, otra cosa, justo, justamente ellos debemos de captar ese interés. Aplicar ese método AIDA. Bien. Honradez. Responsabilidad, ¿ya? Y sobre todo mucha sinceridad. Tampoco vas a hablar falsedades de tu producto, ¿no? No le vas a mentir en contarle que te compre, ¿no? Bien. Otro procedimiento o otro perfil que debe tener vendedor es tener muchas habilidades. Saber escuchar al cliente. ¿De acuerdo? Bien. Tener buena memoria. ¿De acuerdo? Por ejemplo, de los productos que ya están pasando de moda o la serie de los productos, porque cada producto a veces viene por lotes, por series, que eso ya vamos a ver después, ¿no? Facilidad de palabras. Hablar. Depende con el cliente que tú trates, ¿no? Por ejemplo, un cliente que viene de afuera, que tú ves más o menos, pues, que de repente no te puede entender tus palabras técnicas, hablarle con más facilidad, llegar a él, ¿no? Habilidades para las ventas, encontrar clientes, prospectar, ¿no? Retroalimentar a la empresa, cultivar la relación con los clientes, ¿ya? Entonces, esa palabrita prospectar es muy importante que ustedes sepan, ¿no? Me voy a prospectar, o sea, voy a ir a buscar clientes, o simplemente voy a ir a buscar esos clientes que antes eran mis clientes y que quiero que nuevamente trabaje conmigo. Ese se llama recuperar clientes, ¿de acuerdo? Bien. Conocimiento de la empresa. Todo buen vendedor debe de tener, o debe de saber cuál fue la historia de su empresa. Cuál es la misión, la visión, cuáles son las normas y políticas. En el caso de nosotros, el día de ayer nos han dado a conocer todas las políticas que debe de tener él, la institución. Cada docente ya sabe las políticas. Una de ellas es que todos deben de tener cámaras activadas, incluyendo el docente. De tal manera, si no, se hace, ¿no? Tal niño, tal niña, no abre su cámara, tal docente tampoco lo hace para que sea amonestado. Bien. Entonces, debemos de tener en cuenta todo vendedor y sobre todo debemos de tener conocimiento, conocer, vuelvo a repetir, el producto. Cuáles son sus características, qué ventajas tienes, cuáles son los beneficios que tú le vas a dar a tu cliente, a tu consumidor, ¿ya? Debes de tener un conocimiento amplio del mercado también. Cuáles son los bienes o servicios o los productos que están en oferta y demanda. Sabemos aquí, por ejemplo, vamos a recordar un poquito. ¿Quiénes son los demandantes? A ver, Eboni, dime, cuando hablamos de demandantes, ¿a quién nos referimos? Cuando hablamos de demanda, ¿a quién nos referimos? A la competencia. A los clientes que compran. A demanda. A los clientes. A los que venden. ¿Es correcto, Alison? Los clientes. A demanda. No, Miss, los que demandan son... Ah, sí, los clientes son los que consumen el producto. Los clientes. ¿Está bien? ¿Es correcto, Brittany? Así es, muy bien. Cuando hablamos nosotros de demandantes, estamos hablando de clientes. ¿Quiénes son los que nos consume? ¿O qué empresa nos consume? ¿Con qué entidad yo trabajo? ¿En la cual yo soy la persona que le habilito o le doy toda la materia prima necesaria para que esa empresa, fábrica, industria, haga su debida producción o sus debidos productos? ¿De acuerdo, chicos? Bien. Entonces, cuando hablamos de demandantes, estamos hablando de clientes. ¿Quiénes son los oferentes? Los que nos venden. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, chicos, es importante que ustedes recuerden eso. ¿Ya? Bien. Eso es con respecto al perfil de todo buen vendedor. ¿Ya? El vendedor tiene, ¿no? Oscila en siete pasos. En siete minutos se acaba el suyo, ¿ya? Y vuelven a entrar rapidito, por favor, ¿ya? Bien. El vendedor. El vendedor se identifica, ¿no? O se convierte en un vendedor exitoso siguiendo estos siete pasos. Bien. Chicos, no basta con tener el entusiasmo, como dice acá. Y desear que los clientes adquieran el producto. No es tampoco decirle, ¿no? Tienes que comprarme el producto porque es bueno. Tampoco eso no. Claro que no vas a decir de frente, pero con tan solo hablarle, creas eso en el cliente y no te va a querer comprar. Porque prácticamente le estás exigiendo que le compres. Porque es producto bueno, porque lo demás no tiene, pero no de esa manera, ¿no? Sino que se debe contar con los conocimientos técnicos que involucran realizar una buena negociación. Cuando nosotros vendemos, cuando estamos en ese momento que estamos haciendo una ida, en ese momento que estamos vendiendo, llegando al cliente, interactuando con el cliente, estamos haciendo una negociación. ¿De acuerdo, chicos? Todo lo que nosotros hacemos, desde que nacemos, hacemos negociaciones y ustedes no lo sabían. Negociamos con nuestros padres. Negociamos con una amiga. Ah, ya, dime. He visto. Ya, este, no sé. Tú me enseñas, de repente no le entendí al profesor. Ejemplo. A profesor X. No le entendí matemáticas. Bien, entonces tú me enseñas las matemáticas. Yo a cambio te doy, de repente, no sé, una propina o cuánto me cobre. Ya estamos haciendo negociación. Cuando somos pequeñitos le decimos, mamá, yo quiero eso. La mamá le dice, ah, no, pues tú no quieres hacer la tarea. Ya, ahí están haciendo negociaciones con la mamá. Entonces, desde que nosotros nacemos, hacemos negociaciones. Ya, entonces un buen vendedor hace ese tipo de negociación. Conocimiento del producto. Eso es lo esencial que todo vendedor debe de saber. El conocimiento del producto. Se debe saber qué va a vender, qué hace y qué beneficios va a darle al cliente. Bien, ese es el conocimiento del producto. Esencial. Si tú no conoces tu producto, entonces no vas a poder vender como tú quieres. No vas a poder tener éxito. Tienes que conocer tu producto. ¿De acuerdo? Pero expectar clientes. Aquí está la tarea que les dije, que solo algunos no lo han hecho y otros no. No, ¿no? Bien. Entonces eso lo voy a tener en cuenta. ¿De acuerdo, chicos? Prospectar clientes. Hay que investigar. ¿Qué vamos a investigar en el mercado? ¿Quiénes son? A mí, por ejemplo, la compañía me puede dar una lista de clientes. Que antes me compraban, pero que ahora no. Que de repente la competencia se lo llevo bien. Me dan una lista de clientes. Ya, chévere. Entonces vamos a prospectar. Vamos a buscar a esos clientes para que vuelvan otra vez a nuestra compañía, o a nuestra empresa, o a nuestro negocio. ¿Ya? Vamos a buscar a estos clientes. ¿Qué hacen, por ejemplo, Eibon, Unique? ¿Qué hacen ellos? Ellos prospectan. Salen a prospectar. Tienen una lista de todas las personas que han sido alguna vez clientes, que han vendido Eibon, Unique, por ejemplo, en esos productos, y salen con su lista nuevamente, con dirección, con teléfono, con todo. Y salen con su lista a buscar a esa persona o a llamarla. Y van hasta su camino, ¿no? Bueno, eso era antes de la cuarentena. Ahora, ¿qué están haciendo? Ahora están todos por teléfono. Igual, tú trabajas en un banco en ventas, para que des préstamos. El banco te orienta, ahora todo es por cámara. Te orienta, te da una capacitación vía web. Y después te dan una lista virtual de todos los clientes que alguna vez tuvieron préstamo y que ahora ya no lo tienen. Vamos a buscar a esos clientes. Llamemos, pues. Nos orienta cómo debemos de llamar, cómo debemos de captar al cliente. De tal manera que tú a más clientes captes, para que vuelvan a pedir préstamo, tienes unas buenas comisiones de eso. ¿Ya? Bien. Chico, entonces prospectar clientes. Hay que investigar qué tipo de empresas o personas necesitan lo que tú vendes. ¿Dónde están? ¿Cómo se les puede abordar y cuál es su presupuesto? ¿De acuerdo? Bien. Entonces busquemos clientes. Prospectar esos clientes que eran antes. Nuestros clientes volver a buscar. Y también buscar nuevos, lógicamente, encontrar nuevos clientes. Una vez que ya tú te estás prospectando, debes establecer un contacto con ellos. La interacción. ¿Ya? La persuasión. ¿Ya? Una vez que comprende el producto y el público meta. ¿Qué quiere decir el público meta? ¿A qué público va dirigido? Mayormente un EA o mayormente su público meta o su público objetivo son las mujeres, ¿no? Más que los hombres. ¿No? Entonces, para que no solamente sea mujer su público meta o su público objetivo, que ha hecho UNE, que ha hecho todas estas empresas, han puesto también perfume de varones, salen relojes de varones. Cuando viene el día del padre, promociona sus productos por el día del padre o por el día de la madre, ¿no? Entonces, para que no solamente su público meta sean mujeres, netamente, sino también varones, ¿no? Porque el varón también, pues, ¿no? Se ha hecho su colonia, anda perfumadito, quiere darle rico, ¿no? Entonces, también atiende a varones, ¿no? Bien, ahí está el público meta, sobre todo las personas. Yo creo que en esas empresas su público meta es todo en sí, porque hay productos para niños, etc. Pero, por ejemplo, los pañales. Su público meta va a ser, lógicamente, los bebés. Pero ¿quiénes van a comprar? Los padres, ¿no? Son los padres su público meta, ¿no? En el caso, pues, de los bebés, porque los padres no se van a poner, ¿no? A menos, pues, que sean solamente personas de la tercera edad, ¿no? Que también hay, pues, tipos de pañales para ellos. ¿Y cuál es su público objetivo? No, estas personas, ¿no? Solamente para personas de tercera edad. ¿De acuerdo? Bien. Detectar las necesidades. Frente al cliente hay que hacer que diga lo que necesita. Atender esas necesidades de los clientes. ¿Qué necesitas tú? Bien. Ahora, ¿qué necesidad estamos teniendo? Necesidad de tener, por ejemplo, medicinas para combatir, por ejemplo, el COVID-19, que nos está matando a toda la población mundial. Mundial porque es una pandemia a nivel mundial y ustedes lo saben. Entonces, hay una necesidad ahí. Una necesidad de adquirir que diferentes medicinas que puedan atacar ese virus. Hay una necesidad enorme. Entonces, ¿qué están haciendo ahorita las farmacias? Algunos han subido sus precios. De muchos de esos productos que pueden atacar al COVID-19. Entonces, hay una necesidad. La necesidad de tener un oxígeno, por ejemplo, para las personas que tienen COVID-19. Que algunos se han aprovechado también y han subido sus precios de los oxígenos. Entonces, ¿qué hace uno? Salió uno en la noticia diciendo que él no iba a subir. No iba a subir nada de esas cosas que hagan su cola normal, que lo iba a dar a la depresión normal. Como siempre lo ha dado, como siempre lo ha dado, que él no iba a subir. De una u otra manera, él ha contribuido a satisfacer las necesidades de esa población. Sin necesidad de lucrar en sí. Porque una cosa es ganar y otra cosa es lucrar. Y esa es para lucrar negativamente ya. Porque al fin y al cabo, cuando no hay ganada, ni alimento ni nada, el dinero no se va a comer. Lo único que te comas el dinero, pues los billetes de 20 soles te los comas en el desayuno, almuerzo y la cena. Y las monedas. Es imposible. Al fin y al cabo, cuando no hay nada, la plata tampoco tiene valor. Bien. Entonces, hacer una presentación. Mostrar exactamente el producto. Ya chicos, qué el cliente va a necesitar. Y qué necesidades le va a satisfacer. Bien. Y por último, el cierre. Definir el momento de la compra. Como en la ida, cuando lo hemos presentado, ¿no? Ahí cerramos la venta. ¿No? Definir el momento de la compra, los métodos de pago, el día de la transacción, etc. ¿No? Bien, yo te doy, qué sé yo, un equipo. La tienda te dice, yo te doy un equipo y lo vas a pagar sin intereses. Cuando te dice ese interés.